¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Atento a Lima 14-Victo 16-32, interrogación para Lima 14-26-32, papa! ¡Ayuda! ¡Lima 14-8-7-4-2, Lima 14-7-4-8-2, para Campa 14-17-25-3, interrogación! ¡Adiante! ¡Estoy en la zona de baño! ¡Hay una parada! ¡Entra al agua! ¡Ayuda! ¡Recibido! ¡Vamos para ahí! ¡Zeta cero! ¡Zeta cero para Semilcutre! ¡Para Semilcutre! ¡Adelante! ¡Tenemos una emergencia! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Auxilio! ¡Soy ‫oscorrista! ¡Agárrese! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Se encuentra bien Central, Central Necesitamos evacuación Helicóptero Martero, Martero Gastón 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 Vamos, Central, me cago en la puta Central Gastón, Gastón Gastón Sí, sí, tiene sitio aquí para La mitad No hay problema Gastón, Gastón Rápido, Rápido, Joder Gastón, Gastón Gastón Joder, Joder Igual 1 para Vista 1 Bueno, aquí tus compañeros deseamos un feliz cumpleaños y para que no te olvides de nosotros ni de cómo nos conocimos hicimos esta pequeña representación ¡Feliz Navidad! Hola Gastón espero que te recuperes pronto y podamos volver a verte jugar los cerros de juego ya me gustaría que fuese con nosotros pero bueno, si no puede ser con nosotros espero volver a verte aunque sea, tirarte enfrente para poder darte un abrazo y saludarte y bueno, desearte lo mejor de las suertes sí que te recuperarás pronto y espero que en la próxima temporada podamos volver a vernos juntos otra vez un saludo enorme y un abrazo fuerte que eres un gran campeón y un buen deportista ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! espero que te recuperes pronto y verte levantes posible en la cancha te mando un abrazo grande ¡Hola Gast! bueno, nada, desearte un muy feliz cumpleaños y nada, desde acá de Georgia te deseamos que te recuperes rápido y que vuelvas rápido a jugar felicidades frágil felicidades frágil bueno, lo mismo recuérdate rápido porque nos estamos encontrados en un campo y te le topeteé que aún no te he topeteado y te he hecho en falta felicidades feliz que ganes acá desde el cuartel general del Sheraton de Tbilisi tengo un amigo, no sé si lo conocen nada, te mando un saludo sos uruguayo pero te queremos porque la bandera uruguaya tiene el mismo sol que la Argentina así que que te recuperes pronto y a ver si jugamos juntos un partidito desde mi cumple 30 Gastón, muchas felicidades tío espero que esté la recuperación a tope y nada, a verte el año que viene en algún campo y será buena señal un abrazo te mando un abrazo grande feliz cumple es una pronta recuperación y nada, a ver si nos vemos pronto en algún campo un abrazo grande yo grabé el video un abrazo loco chao hola Celeste beso a Gastoncito chao, chao Gastón hola chao Rionac es tu cumpleaños que tal que tal andais oye nada que la pesada de tu mujer me ha obligado a grabar este video bajo pena de muerte porque lo que es de mi no hubiese salido ya sabes que no te tengo mucho precio y nada comentarte que que ahora empieza la decadencia con esto de cumplir los años y tal aunque bueno en tu caso ya empezó hace tiempo ¿verdad? que no, que es broma oye, pasarlo muy bien celebrarlo así en familia y cuidaos mucho ¿vale? un besito chao hola Gaston sorry to hear that you're still laid up with your injury but I've also heard that it's getting close to a birthday for yourself so just a quick message to say that we're thinking about you across here in Scotland hope you get well soon and hope you and the family have a good day and your birthday all the best hopefully catch up here at some point soon cheers mate Tonga te mando un muy feliz cumpleaños mira, pasó el tenor te voy a mostrar lo que estabas viendo en la tele Uruguay, Italia así me vas a acordar a vos y bueno gracias a tu cultura del mate mira, tengo la pieza con paga eléctrica y dependo de esto para sobrevivir por tu culpa así que bueno felicidades a todos un abrazo gigante a la familia y te veo muy feliz cumpleaños bueno Gastón acá estamos en Rumania con los muchachos de la selección te queríamos mandar un saludo grande por tu cumpleaños y desearte una gran recuperación para que puedas volver a jugar cuanto antes yo te mando un beso grande y un abrazo y te dejo con los saludos de los demás nos vemos ahora, chau hola Gordo quería mandarte un saludo por esta recuperación pero más que nada saludarte por tu cumpleaños que tengas un gran cumpleaños que le metas fuerza para adelante esa recuperación que no baje los brazos y a seguir metiendo ¿te sigo yo? sí bueno, cabezón mandarte un abrazo feliz cumpleaños y bueno, que le sigas metiendo esa recuperación y que no te dejes ir para atrás que las cosas a veces se parecen difíciles pero terminan saliendo un abrazo bueno, Gordo feliz cumple pronta recuperación y no te aflojes que damos un paso y hay chances para todo vamos arriba Gordo te deseo una pronta recuperación cosas que pasan así que vamos arriba me entere duro abrazo Gordo, mira te envío este vídeo para hacerte un beso estoy conduciendo y comiendo no está bien pero mira con la abre que tengo es mejor que nada espero que te haga todo bien que estás curando y preparando para el año próximo mira nos vemos cuando quieres tengo un piso en Bayona en Anglet en el País Vasco si quieres animarte con toda la familia mira estarás el bienvenido y nos vemos cuando quieras mira un beso y ¡FUERZA! Hola Gasti muchísimas felicidades espero que pases un día genial y que te recuperes de todas tus lesiones de este añito ¡Felicidades! ¡Un besiño! ¡Gastor! ¡Te queremos! ¡Eres muy importante para nosotras! ¡Gastor! ¡Te queremos! ¡Eres muy importante para nosotras! ¡Gastor! ¡Gastor! ¿Qué tal? Bueno desde aquí felicitarte por el día de tu cumpleaños y muchos muchos ánimos para recuperarte bien de la lesión y volver pronto al campo ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Aguro! ¡Muchas felicidades! ¡Tío! ¡Seguro que nos vemos dentro de poco por España y lo celebramos ¿Vale? Con unas cañitas ¡Vale! ¿Cómo ves? Ahí estamos ¡Venga! ¡Uruguay! Que creo que son los que queráis en el mundial El de fútbol claro El de Rubin y hablamos ¡Muchas felicidades! Primeras dominadas Un año y dos mil Gas como dicen en mi rancho ¡Muchas felicidades! ¡Ompa! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Dónde está Gastoncito? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Queremos mandarle un saludo a Gas y a Gastoncito el pequeñito ¿Verdad? Que es el amiguito de Alessandra y está desnudito como siempre está él ¿Verdad? ¡Sí! ¡Es que ya le desnudé! ¡Ey! ¡Ya lo desnudó! Bueno, pues eso ¡Muchas felicidades! ¡Que tengas un lindo día! ¡Órale! ¡Órale! Gaston ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! y que la pases muy bien junto a tu familia Sabés de mi recuerdo hacia vos y bueno como siempre yo sigo luchando para volver a estar en un campo de rugby Te dejo un gran abrazo ¡Chao, pelado! ¡No! ¡Gaston! ¿ Edward Garoppier Gaston, prórkemm Galé atz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay! ¡Guay! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Tongano Te deseamos un muy feliz cumple Que lo pases genial en familia Con Gastoncito, con Cris Que pasen un gran día Acá Peyo dice que está esperando A Gastoncito para jugar al rugby Juntitos Y bueno, Naya es la que está grabando Beso Gastón Y pasá un gran día Te queremos mucho y acá te esperamos Para volver a comer un pollito O un asadito los domingos Pero San Agur 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 No vemos Tonga Chao Hola Tonga ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te quería mandar un feliz cumpleaños Desde acá, desde Argentina Espero que termines bien tu día Y los pases Y lo pases muy bien hermano Te mando un abrazo muy grande Que los años no Que te des cuenta que los años no cortan esta amistad Y bueno, Uruguayo Te voy a seguir queriendo igual Te mando un abrazo grande Y saludos a Cris Un beso hermano Gastón, muchísimas felicidades desde Francia Este brindis va por ti Feliz Gastón Gastón, desde el otro lado del charco En donde las Américas se unen Te quiero desear muy feliz cumpleaños Y muchos más Y venga, nos vemos pronto Chao Caui Cris me pidió que te hiciera este videito Pero tenía que ser solo de 30 segundos Así que Te voy a hacer este saludito Y psofácticamente ¡Muy feliz cumple! ¡Te quiero! ¡Muy feliz cumple! ¡Muy feliz cumpleaños! Hola Gastón Muchísimas felicidades Que pases un día muy bonito allí con los tuyos ¡Muchos besitos! Besitos las chicas Weveling Tapia Chao Ahora cuarta Te deseo Un muy feliz cumpleaños Estamos aquí en la playa de Vilar Ya ves Una playa tan bonita Como en las que trabajábamos nosotros Y nada Así que hace mogollón de tiempo Que no te veo Que no nos vemos Pero bueno Siempre que puedo Intento seguir un poquito Tus pasos Por el Facebook Y tal Y veo que te va muy bien Así con la mujer Con Cris Que tenéis un hijo Gastón Se está haciendo Grande y fuerte Y nada Mucho ánimo Recupérate Y espero verte pronto ¿Vale? Un abrazo tío Hola Gastón Un beso fuerte desde Mundaca Felicidades cariño Gastón Un dos pasas chulé Ustedes te quedan A vos Bueno Feliz cumpleaños Porque es para esto el vídeo No sé dónde estás En algún lugar del mundo Y que pases un buen día Y que nos vemos pronto Un fuerte abrazo Y nada más Bueno Tongano querido Acá te estoy Mandando este videíto Para desearte Un feliz cumpleaños Y para decirte Que sigas adelante Que sé que es un deporte Sabemos los dos Que es un deporte duro Las lesiones duelen En muchas partes Aparte de la lesión Pero a seguir adelante Tongano Metiéndole ganas Disfrutando de tu familia Que es una pasión Que los une Así que nada Que tengas un muy buen Feliz cumpleaños Pasala muy bien Y ya nos vemos Gordito Hola Gastón Muchas felicidades Desde San Kirsa Te vamos a dar Un truco de magia Ahora viene papi Hola Preparados Una Dos Y tres Una Dos Y tres Sorpresa Felicidades Gastón Bueno Asti Que cumplas Muchos no Y a ver Cuando te recuperas De esa rodilla Ya Que te creías Que porque estamos lejos No te íbamos a felicitar Felicidades Gastón Desde Pamplona Adiós Imitando al Mago Pop Adiós ¿Están firmando? Feliz cumpleaños Gastón Ánimo Gastón Feliz cumpleaños Pesan por ti Gastón Mira Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ánimo Gastón Cascarudo Feliz cumpleaños Cascarudo Puto de mierda Estás viniendo Pero no me importa Te saluda igual Hip Joder cabrón Pará Tomo la cola El que filma es Ignacio Ánimo Gastón Alejandra Alejandro Ignacio Ánimo Andá Vite como hablo con las tres Hablo con las tres Hola Gastón Muchas felicidades Te mando este vídeo Ya que no podemos estar juntos El día de tu cumpleaños Por lo menos Para que te acuerdes de mí Y para que recibas una felicitación Estoy un poco afónica Por el campamento Estamos en En la Deira Y te quería mandar Muchos besos Desde aquí Y te echo mucho de menos Y que muchas gracias Por los años juntos Te dejo Muchos besos a Gastoncito Pásalo muy 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 bien Y espero que te haga ilusión Que todo el mundo Que he podido encontrar Que le ha dado tiempo A mandarte el vídeo A mucha gente Que quería mandarte el vídeo No le ha dado tiempo Por el montaje Pero muchos besos Y pásalo muy bien Gracias Gracias Ah 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 Gracias.